Muy buenos días para toda la teleaudiencia nacional en este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora que desde Ciego de Ávila se celebra también con júbilo y esmero, pues desde aquí, unidos, también hacemos Cuba. Unidos Hacemos Cuba. Antecedido por las históricas jornadas del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, este primero de mayo será un festejo virtual desde cada colectivo laboral y las comunidades. La plaza amaneció con luz de sol en sus farolas y en la avenida un viento azul. Manos se juntaron en la calle y las aceras, la voz se hizo multitud. Unidos Hacemos Cuba. La mejor manera de celebrar este primero de mayo es diciendo presente en cada puesto laboral. Así lo confirma el colectivo de trabajadores de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Ciego de Ávila, quien por 13 años consecutivos ostenta la condición de vanguardia nacional. Este es el resultado de los indicadores económicos y también de la gestión de la labor sindical. De igual manera, el colectivo de trabajadores del central Ecuador en el municipio de Baraguá saben muy bien qué es celebrar el primero de mayo. Han logrado una proeza laboral significativa en homenaje a esta fecha de los trabajadores del mundo y es el sobrecumplimiento del plan de producción de azúcar refino. El colega Yacer Díaz Drago nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Los trabajadores del central refinería Ecuador del municipio de Baraguá llegan este primero de mayo, día del proletariado mundial, con el espíritu de lucha que caracteriza al pueblo cubano, la alegría y el compromiso de cumplir su plan de azúcar durante la presente zafra, reto que asciende ya a unas 28.000 toneladas de azúcar refino. Celebrando esta histórica fecha, como trabajador cubano, aportando un día como hoy, estamos en un periodo de zafra, una mejor producción de azúcar en apoyo a la revolución que tanto lo necesita y como cubanos que somos yendo por más. Y es un honor para nosotros estar hoy aquí, el primero de mayo, celebrando con el cumplimiento, con el éxito de haber cumplido el plan del azúcar refino que nos propusimos en esta etapa del contiente azucarera y seguimos comprometidos. Todavía nos falta el plan de azúcar de crudo que en menos de unos días pensamos cumplirlo. Para este colectivo laboral, hoy es un día especial que todo revolucionario venera en condiciones diferentes debido a la presencia de la COVID-19, pero con la impronta de nuestros mártires de la patria. Desde Cigo de Ávila, Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para que el despliegue de la creatividad proletaria sea sinónimo de alegría, de responsabilidad y de compromiso con el movimiento sindical en la batalla desistiva por hacer avanzar nuestra economía. Balcones y portales se hacen eco de banderas, un tiempo nuevo abraza el porvenir. La producción de alimentos es un reto que enfrentamos día a día los cubanos. Para el colectivo de la Unión Empresarial de Base Industrial Cítrico Ceballos, este es un reto permanente. El colega Damián Betanzos Hernández estuvo desde allí de las primeras horas y el centro amaneció no solamente en Galanado, sino también produciendo. Pues se sabe, allí cada uno de los trabajadores tiene conciencia de que todos unidos pueden hacer una Cuba diferente. Los trabajadores de la empresa Agroindustrial Ceballos celebran esta fiesta proletaria produciendo alimentos para el pueblo desde la Unidad Empresarial de Base Industrial Ceballos. Este UBE ha demostrado que está comprometida con el país, con la revolución, porque a pesar de todas las dificultades, es una referencia nacional, mantenemos, cumplimos los planes de producción todos los años y lo que venimos es a trabajar, nada más que eso, trabajar. Las motivaciones son el promedio de lata, el cumplimiento de la jornada laboral y la jornada por tonelada que se hace aquí de 4.500 latas. Precisamente el compromiso fundamental era cumplir el plan técnico económico para esta fecha y el cual ha sido cumplido. Los compromisos de exportación también han sido cumplidos. Y a más bloqueo, más producción, más calidad, más eficiencia. Recientemente culminó el octavo congreso del partido y tenemos mucho compromiso con el pueblo, con nuestros trabajadores, de seguir reafirmando. Unidos, hacemos Cuba. Unidos, hacemos Cuba porque somos los trabajadores cubanos quienes con nuestro empeño y de nuevo podemos garantizar los bienes y servicios, cumplir con las demandas del país y apoyar el desarrollo sostenible. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conscientes que el trabajo de día a día es la verdadera expresión de desafío al bloqueo norteamericano impuesto a nuestra isla, la clase obrera de Ciego de Ávila continúa trabajando sin descanso, comprometida también con el legado del líder sindical Lázaro Peña y con esta revolución que es expresión de unidad, compromiso y victoria. Muy buenos días y continúen con la señal de esta revista especial de la Televisión Cubana en este primero de mayo. Unidos, hacemos Cuba. La Isla que necesita andar Ergida, fecha y temporal Hay rosa, barretando al mar El cérebro de la Televisión Cubana en este segundo de mayo. El cérebro de los Estados Unidos es unidad ecológico de los Estados Unidos 13 años. de la Televisión Cubana en este segundo de mayo pero no luego de la Universidad de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.